¡Bravo! ¡Eres el cliente número 100! Luego de la reunión que el presidente Iván Duque y el secretario de Estado, Mike Pompeo, mantuvieron este miércoles en Cartagena con la crisis venezolana en la agenda, la Cancillería de ese país rechazó lo que consideró como una postura intervencionista de Estados Unidos y Colombia en sus asuntos internos. La declaración de Caracas surge solo horas después de la reunión en la que el mandatario colombiano llamó a todos los países que defienden la democracia a hacer los esfuerzos necesarios para que se restablezca el orden constitucional en Venezuela. El Canciller de Colombia, Carlos Holmes Rujillo, aseguró a través de redes sociales que el país seguirá actuando para contribuir al retorno de la democracia en Venezuela. Continuará actuando mediante medios políticos y diplomáticos conjuntamente con otras naciones democráticas para contribuir a que se creen condiciones que den lugar a que el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Quinto, Colombia seguirá obrando de conformidad con la legalidad internacional en defensa de la paz, seguridad y estabilidad internacional y sin ningún ánimo delicista. Venezuela ya había dicho que la visita de Pompeo a la región tenía el propósito de emitir órdenes directas a los gobiernos subordinados de Estados Unidos para que escalen sus agresiones contra la administración de Maduro, enfrentada en lo ideológico con varios países latinoamericanos y el propio Estados Unidos. El próximo 10 de enero Maduro asumirá un nuevo mandato de seis años que parte de la comunidad internacional y anunció que no reconocerá por ser producto de unas elecciones que el parlamento de ese país de mayoría opositora calificó como fraudulentas. El presidente de China, Xi Jinping, ofreció este miércoles un discurso para conmemorar el 40º aniversario de la Carta a los compatriotas de Taiwán. El mandatario aseguró que su país se reservará el uso de la fuerza para conseguir la reunificación con Taiwán, aunque matizó que esta iría dirigida contra fuerzas externas y los pocos separatistas de la isla. No obstante, Xi también aludió en numerosas ocasiones a la obtención de esta reunificación de manera pacífica, lo que su opinión sería en el mejor de los intereses de los compatriotas a ambos lados del Estrecho de Taiwán, así como de la nación china. Durante su intervención llevada a cabo en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, Xi indicó que China está dispuesta a crear un amplio espacio para la reunificación pacífica, pero que no dejará lugar a ninguna forma de actividad separatista. China debe ser y será reunificada, apostilló el líder chino, para quien se trata de una conclusión histórica sacada durante los 70 años de relaciones a través del Estrecho y una obligación para el gran rejuvenecimiento de la nación china en la nueva era. La presión de China sobre Taiwán cada vez es mayor y se ha visto incrementada sobre todo en el año 2018, con el cerco a los intentos isleños por participar en la revolución cubana. La revolución cubana cumple 60 años sin envejecer y curada de espanto, según aseguró este martes el expresidente Raúl Castro. El líder del gobernante Partido Comunista de Cuba encabezó, acompañado por el presidente Miguel Díaz Canel y las cúpulas del Partido Comunista y las Fuerzas Armadas, un acto oficial en Santiago de Cuba en honor a la revolución encabezada por su hermano Fidel Castro. En un discurso de casi 40 minutos, Raúl Castro repasó en primera persona más de medio siglo de historia y criticó a Estados Unidos. Los cubanos estamos preparados para resistir un escenario de confrontación que no deseamos y esperamos que las mentes más equilibradas en el gobierno norteamericano lo puedan evitar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarles. Ya estamos a una emisión más de su noticiario La Verdad al Desnudo. Hoy es 4 de enero del año 2019. Ya vamos prácticamente a terminar la primera semana, la primera semana del 2019, ya previo al fin de semana. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Gracias por su fiel sintonía para tratar de informarles, como siempre, las informaciones más importantes del campo nacional e internacional. Una fresca mañana aquí en la capital de la República y en todo el país. Temperaturas bastante frescas, bastante frescas, así que hay que andar un poquito abrigado ahí para protegerse de las enfermedades respiratorias. Bien, de inmediato, de inmediato vamos con las portadas más importantes que resaltan los principales diarios del país en este día. A continuación. Vamos de inmediato con Diario La Tribuna. Diario La Tribuna, ¿qué nos dice el día de hoy en su portada del 4 de enero? Pues mire, catrachitas de caravana logran reunirse con su madre en Estados Unidos, en Estados Unidos de Norteamérica. Según Diario La Tribuna en su portada, más titulares, dos hondureños serán condenados en Nueva York, en Nueva York. Plásticos extraen plásticos, extraen de Gran Berta. Abogado defensor pedirá fianza para Tony Hernández, esto en los Estados Unidos. Apresan alzar del narcomenudeo. Destazador muere quemado tras caer en perdón en tina para hacer nacatamales. Sorpresa, sorpresa, renuncia, renuncia el ingeniero Zabla a la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El ingeniero Roberto Zabla, mire, pues nos cae de sorpresa a los medios de comunicación. Ha sido la mano derecha del alcalde Nari Azura, más conocido como Papi a la Orden, ya en estos más de, ya dos años de, perdón, dos periodos de gobierno municipal. En misión de paz y contingente de las Fuerzas Armadas viaja al Congo. Viaja al Congo. Bueno, es lo más importante que trae Diario La Tribuna. Vamos ahora con Diario El Heraldo. Diario El Heraldo. Hoy, 4 de enero, en sus principales titulares, dice, mil millones costará tramo abandonado de el Canal Seco. Sorpresiva renuncia de Roberto Zabla a la Alcaldía y el Sanaá. Gobierno y sectores sociales defienden, definen hojas de ruta en la educación. Justicia de Estados Unidos, decide hoy si Tony Hernández se defiende en libertad. Mujer sicaria última a taxista en San Pedro Sula. Esto en la capital industrial del país. Lo más importante, Diario El Heraldo. Vamos ahora con Diario La Prensa. Diario La Prensa, que se edita en la capital industrial del país. Histórico. Cuatro maquilas en trámites para operar en el país. Histórico. China logra... China logra... Alunizaje en la cara oculta de la luna. Este es un paso más en el ambicioso programa especial del país asiático. En el país asiático, matan a menor, molestos por la explosión, molestos por la explosión de mortero. Carta de Estados Unidos, decide hoy si Tony Hernández se defiende en libertad. La Corte de Estados Unidos va a decidir el día de hoy. ¿Se necesita maestría para entender cómo pagar impuestos en Honduras? Bueno, la pregunta que nos hacemos. ¿Se arranca? No arranca, no arranca, no arranca mi empresa. En línea. Se quejan microempresarios. Microempresarios. Practican autosia arrestos de ballena. Arrestos de la ballena. Bueno, y en la farándula, Brad Pitt estrena romance. Dice, en el fútbol, la costa. Llegará a la MLS por 3.2 millones de dólares. Bueno, en otro diario aparece que es 1.5 millones. Había que confirmar bien cuál es la nota correcta. Lo más importante del diario, la prensa. Cerramos con el periódico digital Ondudiario. Ondudiario, el periódico digital. El periódico digital Ondudiario. Por acá lo teníamos a Ondudiario. Bueno, vamos a ver si llegó Ondudiario o no. Si lo tenemos, acá está, correcto. Ondudiario, que dice Mel Zelaya, que dice el comandante Manuel Zelaya Rosales. Los comandos de insurrección son legales y los manda la constitución Mel Zelaya. Bueno, según Manuel Zelaya Rosales, la constitución llama al desorden, al relajo. No creo yo, ¿verdad? No creo. Más de 40 mil millones destinados para cubrir deudas en Honduras. Destinados para cubrir deudas. Asociación de enfermeras y auxiliares confirman asambleas informativas para el próximo lunes. Ingeniero Roberto Zabla renuncia como gerente de infraestructura de la alcaldía municipal de el distrito central. Gobierno y otros sectores adoptan compromisos para reformar la educación. Más adelante en detalle sobre ese tema. Piden cárcel para quienes promueven comandos de insurrección. Nancy Pelosi, nueva presidenta de la Cámara Baja en Estados Unidos. Es necesario aprobar ley de hidrocarburos. Grupos ambientalistas se opondrán. En el fútbol, el pico Keylor Navarre. Nueva contrato con el Real Madrid por un año más. Continuar un año más. El jugador costarricense en las filas del equipo blanco. Bien, esto es lo más importante que resaltan los principales periódicos de Honduras. Hoy, 4 de enero del año 2019. Bien, vamos de inmediato con el desarrollo de nuestra agenda informativa. Estas imágenes fueron una reunión que se llevó a cabo en Casa de Gobierno. Comandada por el presidente de la República, el nuevo secretario de Educación, Arnaldo Hueso, y diferentes actores representantes de la educación en nuestro país. Gremios institucionales, municipalidades y otros sectores vinculados con la educación expresaron su apoyo al compromiso consensuado con el gobierno en busca de llevar a cabo una reforma profunda para alcanzar un sistema educativo de calidad en el país. Como les decía, pues esta reunión la encabezó el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Estamos hablando también que hubo representantes ligados a la cooperación internacional que ratificaron su compromiso para que se realicen los cambios pertinentes. Es un esquema que debe sostenerse en el tiempo y ofrecerá resultados de corto y mediano plazo. Escuchemos parte de esta comparecencia que dio el presidente de la República y otros actores que están buscando un compromiso de mejorar la educación en Honduras. Es un placer tenerlos aquí, comenzando el año con este tema crucial para Honduras. Todos los pueblos del mundo que han avanzado de manera sustancial con evidencia concreta de un mejor nivel de vida para su gente es porque priorizaron la educación y porque se comprometieron una generación entera, no importa dónde estaba cada quien, a poder construir esa hoja de ruta para beneficio de su pueblo. Y eso es lo que creo yo que estamos pensando hoy, por lo menos desde mi punto de vista. Y espero que así lo miremos todos. Hoy vamos a escribir una nueva página en la historia de Honduras. Ratificamos el Pacto Social por la Educación hace unos meses en este mismo salón. Pero era necesario involucrar otros actores de la sociedad hondureña y también de los cooperantes para poder alinear nuestros esfuerzos en un mismo objetivo nacional. Y es lo que ahora estamos haciendo. Comenzando este año, pero también a pocos días de comenzar el año escolar. Hace cinco años prometimos que íbamos a construir la base de una nueva Honduras, reconociendo que no es fácil lo que durante décadas se deterioró reconstruirlo y cimentar un nuevo orden de cosas en el país. A otros les tocará verificar sobre estas bases, pero por lo menos aspiro a que lo que hagamos en estos próximos años, juntos, comprometa a las generaciones que vienen. Hablábamos de una educación y servicios de salud de calidad. Esa es una enorme exigencia, una demanda muy sentida del pueblo hondureño. Hemos sido de a poco avanzando. ¿Falta mucho? Claro que sí, falta mucho. Porque la deuda es enorme. En cinco años, en otro orden de ideas, logramos reducir los niveles que nos colocaron como el país más violento en la faz de la tierra. Eso ha sido tan traumático, ha sido tan difícil para el pueblo hondureño, que no es fácil, inclusive darnos cuenta de los avances. Pero sin seguridad no hay pueblo que pueda crecer y vivir en mejor condición. La violencia que llegamos a vivir los hondureños muestra el deterioro que como sociedad llegamos a sufrir, como quizás en ningún otro país del mundo. Hemos reducido en más de un 50% las muertes violentas. Cuando el presidente Ricardo Maduro dejó la presidencia, tenía índices de homicidios alrededor de un 42. Ahora estamos abajo de ese 42. Quiere decir que ese pico que nos llevó a ser el país más violento del mundo, dejó de serlo, sigue bajando. Pero no vamos a lograr llegar a un nivel de seguridad como un país de primer mundo si no trabajamos en el arma más poderosa para prevenir la violencia. Y esa es la educación. No hay forma. Cada vez va a ser más difícil. Ya no es únicamente con policías, con equipo de represión del delito. Es construir esos niños, en su corazón, en su mente, esos valores, esos principios, ese sentimiento que nos permita vivir respetándonos los unos a los otros. También le hemos apostado a un impacto muy fuerte con el programa Vida Mejor, con una plataforma muy completa, llegando a lugares donde antes el Estado no llegaba. Y me refiero a la casa de familias humildes que jamás sintieron que eran parte de esta sociedad, porque el Estado no les atendía. Con pequeños detalles, como por ejemplo, su filtro, su letrina, su baño, su techo, su ecofogón, pero también con casas literalmente nuevas para muchos hondureños que han vivido en la indigencia, familias enteras. Y aquí yo quiero agradecer a la cooperación y también a los gobiernos locales, a empresarios que se han sumado a esto, maestros se han sumado a identificar cuáles son esos casos y a visibilizarlos para poderlos atender. Pero hoy ya esos hondureños sienten que en su país cuentan, y ese es un gran paso. Yo creo que en educación tenemos que decir acerco de una frase que escuché en Santa Rosa de Copán, y la hago mía. Prohibido olvidar. No podemos olvidar que aquí hubieron años en los que solamente se dieron de 50 a 60 días de clase. No quiero culpar a nadie en particular, sino asumir que ha sido la culpa de toda una generación nuestra. Pero eso no puede ser. Yo quiero destacar de que ahora en la gran mayoría de las escuelas no solamente se llega a los 200 días de clase, muchas veces más. Y eso se logra porque tenemos a un equipo de docentes comprometidos. Sin ellos no pudiera ser posible. Y hay que decirlo. Pero tampoco lo olvidemos. Porque el pueblo que olvida su historia tiende a volver a repetir esos errores y no aprender de ellos. Yo no puedo dejar de mencionar esto por muy duro que suene, porque ese es uno de los grandes atrasos de esta nación. No haber priorizado que el niño es lo más importante, que la niña, que el estudiante es lo más importante. Nuestros niños y jóvenes estaban prácticamente secuestrados porque a alguien se le ocurría cerrar la escuela y muchos en las grandes ciudades el único grupo al que encontraban para ser parte era el grupo delincuencial que les abría a los brazos. Eso no lo olvidemos, por favor. No será fácil este camino como no fue fácil rescatar la gobernabilidad del compromiso del sector educativo. Pero hoy sí se tiene. Esa es la buena noticia. Y se tiene porque el compromiso de los docentes principalmente de alcaldes que destacan por invertir en educación prioriza empresarios que de igual manera invierten en educación la cooperación y la cooperación de igual forma. Ahora lo que queremos es comprometernos todos y alinear los esfuerzos. era el presente y el futuro de Honduras que estaba en juego y no podíamos ser indiferentes ni actuar con irresponsabilidad. Pero aquí tenemos que traer a la mesa al compromiso al padre de familia. es clave es fundamental porque muchas veces el padre o la madre de familia lo que está haciendo es en el día a día sobrevivir buscar alimento para sus hijos. Pero también debemos de hacerles entender que el alimento en términos de la enseñanza del conocimiento es igualmente vital que el alimento físico. Eso es clave fundamental. Hoy Honduras sin duda no es la misma de antes. Hoy estamos en una ruta al desarrollo y estamos dando pasos gigantes en algo que también es importante fundamental para el despede del país. Si ustedes salen de una ciudad a otra van a encontrar poco a poco una construcción masiva de un nuevo sistema de infraestructura. principalmente en carreteras principalmente en puentes en un sistema nuevo aduanero en un sistema conectado con el resto de Centroamérica y en los próximos años que vienen Honduras va a ser el país que más habrá avanzado en su infraestructura de puertos aeropuertos carreteras un sistema aduanero de última generación. Pero de muy poco servirá si no vamos educando y formando al recurso humano que le debe sacar provecho a esa infraestructura. Necesitaba entonces detonar el sistema educativo y entender que no podemos seguir haciendo lo mismo porque el mundo es diferente. Hemos priorizado seis sectores de la economía nacional pero transversal a eso hay otros sectores que no podemos dejar a un lado. de tal manera que necesitamos más escuelas conectadas al internet con más computadoras con maestros que también puedan ayudarle al alumno a sacarle más provecho a esas herramientas. Los docentes usando más esta infraestructura tecnológica necesitamos también de una vez por todas arrancar y dar el paso masivo para el tema del inglés vital. de igual manera necesitamos priorizar en ciertos centros educativos acciones puntuales como por ejemplo no podemos seguir teniendo seis, siete, ocho que se le llamaban escuelas agrícolas son institutos agrícolas con un pensum con una infraestructura de la época de los setenta a mi me da nostalgia ver una yunta de bueyes porque la usé cuando mi padre me decía ya llega el día de la cruz hay que tener listos los bueyes porque hay que ir a arar pero ahora ya no es esa la agricultura que va a levantar un pueblo solamente para ser capaces de producir nuestros propios alimentos sino también para exportar necesitamos una agricultura de última generación y para eso necesitamos reconvertir eso bueno lo que ha dicho el presidente de la república hay que modernizar el sistema educativo no podemos seguir con los mismos con los mismos folletos del año de 1970 todo se ha modernizado bueno básicamente el acuerdo los puntos importantes consisten en una inversión significativa para mejorar la estructura de centros masivamente con la participación de la comunidad local y los padres de familia otro de los puntos importantes es el concurso de docentes que garanticen la evaluación de méritos y transparencia otro punto sostener un mecanismo autónomo y efectivo de recepción y seguimiento de denuncias también garantizar el cumplimiento de más de 200 días de clase complementar la transformación de las escuelas normales en centros de excelencia implementar recomendaciones de auditorías externas y mapas de riesgo en proceso de adquisiciones y contrataciones aprobar e implementar lineamientos para el uso de la transferencia municipal para educación implementar planes de mejora para institutos técnicos priorizados y escuelas agrícolas asignación presupuestaria para la implementación del plan estratégico del sector educación bueno prácticamente esto es lo más importante en lo que se va a trabajar pues ahora manos a la obra manos a la obra porque las palabras sobran pero los hechos son los que hablan vamos a ver si realmente le entramos a este plan educativo de forma agresiva para tratar de mejorarlo sin duda alguna y bueno y el día de hoy el día de hoy también el presidente de la república tendrá se reunirá con representantes del sector salud que es otra también otra secretaría bastante compleja donde hay que fortalecer también estas secretarías el día de hoy también veremos cuáles van a ser los planes a corto y largo plazo en materia educativa bueno 6 de la mañana con 33 minutos 6 de la mañana con 33 minutos gracias a nuestros televidentes que siempre están con nosotros que nos envían sus mensajitos sus comentarios sus opiniones nosotros con mucho gusto pues le damos apertura vamos a ir a nuestra primera pausa comercial no nos cambia al regreso venimos con más noticias para todos ustedes a mí me enseñó mi viejito que hacer las cosas bien da buenos frutos y eso les enseño ahora a mis hijos son buenas estas ferias a la gente le gusta porque todo es recién salidito de la tierra vendemos barato y nos compran bastante nunca me imaginé que mis hierbas me las llevan a comprar en Gucigalpa en San Pedro Sula en todas las ferias del campo a la mesa fuerza alimentos con las ferias del campo a la mesa todo es más barato fresco y de la mejor calidad porque te venden los propios productores a precios que si ajusta compra directo a productores del campo hondureño y alimenta mejor a tu familia fuerza Honduras vender barato es el trato gobierno de la república todo peatón tiene el hecho de desplazarse por la ciudad sin que se atente contra su integridad mostrar respeto por el peatón es mostrar respeto por la vida y nos hace mejores seres humanos un mensaje de la dirección nacional de tránsito y el consejo nacional de seguridad vial hoy hay seguridad con esto llegan más turistas y más empresas se abren más negocios y así hay más empleo con todas las carreteras fuentes aeropuertos edificios se están abriendo más y más oportunidades para todos cuidando nuestra casa me beneficio yo mi familia y la de muchos más porque cuando Honduras avanza avanzamos todos si hay inversión hay chamba para mí para vos para todos fuerzas son duras avanzas vos avanzamos todos gobierno de la república dificultades con tu tarjeta de crédito reclamos sobre tu seguro problemas con tu banco el primer paso es hacer el reclamo en tu institución financiera pero si esta no te resuelve satisfactoriamente entonces ven a la dirección de protección al usuario financiero donde encontrarás ayuda segura protégete maneja tus finanzas inteligentemente dirección de protección el usuario financiero comisión nacional de bancos y seguros hermano hondureño no te dejes engañar mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las carabinas y relatan que todo fue mentira y dolor allá está lloviendo bastante bastante y los niños todos están unos están muriendo los niños están informando contra gripe tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos es que la mera verdad es que mejor estar en su país es normal no hay como estar en casita aunque sea frijolitos pero se los come bien tranquilo uno y tiene quien los reciba aunque sea humildemente pero no hay como estar en su casita es algo bastante duro porque es cualquiera que le va a morir su hijo no sé cuál sería el dolor pues que uno sentiría por lo mismo por eso cuando me vuelvo a ir con mi niña porque el camino está muy duro los unimos en la terminal de San Pedro y ahí salimos que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo pero era pura mentira cuando nos fuimos para allá cuando ya nos tocó décimo porque dormíamos en la calle para querer entrar a México no los dejaron nos tiraron una bomba lacrimógena murieron unos niños basta de jugar con el pueblo hendureño con mentira porque en Estados Unidos no los dejarán entrar ahorra con la ahorroferia el espirita me voy a la feria para ahorrar mis putas y verduras me voy a comprar con los precios más bajos de toda la ciudad con la ahorroferia el espirita vamos a ahorrar mis carnes mis carnes y mariscos la leche y frijolitos los precios increíbles vamos a ahorrar con la ahorroferia el espirita todos vamos a ganar con la ahorroferia el espirita donde encuentra de todo para su hogar gobierno de la república pueblo hondureño no te dejes engañar la migración irregular lejos de permitirte cumplir tus sueños pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice en el recorrido hacia los Estados Unidos puedes sufrir golpes maltratos violaciones sexuales y perder lo más valioso tu vida y tu familia además no te dejarán entrar a Estados Unidos el coyote no es tu amigo no te dejes engañar Honduras está ubicada en el corazón de Centroamérica y lo que hagamos de acá nos impacta a nosotros y a todo el planeta al quemar la basura que generamos sean plásticos llantas hojas o monte estamos contaminando el aire y perjudicando la salud de nuestra familia evítelo rehusando las bolsas plásticas para guardar la basura y deposítela en el camión colector si no pasa el tren de aseo y no tiene donde depositarla siempre es mejor separarla que quemarla por una vida mejor no queme la basura no te dejes quemar se acerca la temporada solo en dos momentos aunque los tiempos cambien siempre estaré contigo enciende la alegría de la navidad comparte su luz con el titán enciende la alegría de la navidad comparte su luz con el titán enciende la alegría de la navidad con el titán la verdad al desnudo como siempre recordándole a nuestros televidentes que se pueden comunicar con nosotros para darnos sus opiniones sus comentarios sobre cualquier denuncia cualquier opinión que ustedes quieran expresar pues con mucho gusto nosotros le damos apertura le damos apertura continuando con nuestra agenda informativa bueno que ha dicho el secretario el ministro de la presidencia Eval Díaz Eval Díaz secretario de la presidencia se ha referido a varios temas varios temas de país bueno sobre señalamientos de documentos que en el pasado señalaron que podrían haber implicados en el narcotráfico bueno sorpresa en los próximos días podían aparecer otros ¿verdad? otros que no estaban mencionados en esos listados y también se refiere al tema sobre las relaciones entre Honduras e Israel pues que podrían podrían normalizarse en los próximos días a continuación la entrevista dentro de esos temas obviamente se habló en un marco de reciprocidad abrir una embajada de Israel en Honduras como de Honduras en Jerusalén pero se instaló un equipo de trabajo que va a hablar de todos los temas ese no es el tema ni el único tema sino que hay diferentes temas no puedo decirles tiempo cuándo cómo dónde porque es parte de un proceso que se inició tal como lo dice el comunicado conjunto que sacaron los tres líderes en esa reunión trilatera yo lo respondí con relación a una interrogante que se me hizo de vincular a líderes del partido nacional y al mismo presidente con estas actividades el presidente Hernández ha sido bastante categórico goza de una alta credibilidad internacionalmente por su lucha contra el crimen organizado el narcotráfico y las redes internacionales que nos han causado en Honduras particularmente muerte de ahí contra los que nos señalan el pueblo hondureño sabe ustedes lo saben de algunos reportes que ha habido con relación a quien funció en ese momento como presidente de la replica pero eso no es una aseveración mía eso no es algo que yo he inventado sino que ahí están los reportes que ahora son son de dominio público ese fue mi comentario mire esos son temas que yo primero los desconozco y segundo creo que no son de manejo del poder ejecutivo eso es un tema de una relación que tiene tanto el ministerio público con el poder judicial y hay que respetar y a nosotros como poder ejecutivo nos toca respetar ese espacio bueno esos son temas que él está buscando sus aliados y en algún momento no nos extrañaría que gente vinculada a sus equipos también puedan resultar señalados por las autoridades correspondientes estamos en vivo aquí en Maya TV para Honduras y el mundo como siempre compartiendo con ustedes las informaciones más importantes del campo nacional e internacional bueno en este momento pues tengo en la línea telefónica al ingeniero Roberto Zabla pues que es el gerente de infraestructura de la alcaldía municipal del distrito central muchos años trabajando con el alcalde Nari Azura ya en el segundo periodo y nos ha caído de sorpresa a muchos sectores su renuncia pero lo que sea mejor que nos explique cuáles son las razones por qué ha tomado esta determinación de dejar la alcaldía municipal del distrito central buen día ingeniero les saludamos buenos días efectivamente a través de casi dos meses de práctica con la alcaldía Azura del 31 de diciembre del 2018 tomamos la determinación de dimitir de mi cargo efectivamente como director de infraestructura de la comuna capitalina director de ordenamiento territorial de buena manera la responsabilidad del manejo de los medios de comunicación y posteriormente también lo haré con la gerencia general del SANA yo creo que son ciclos en la vida que se van cumpliendo yo pienso que ya mi ciclo se cumplió en esta actividad de la municipalidad y como también del SANA hemos hecho grandes logros grandes trabajos agradecerle al alcalde Azura esa confianza depositada mi aprecio eterno hacia él decidándole también conociendo su enorme actividad va a poder culminar los planes que están pendientes en estos años de administración vienen retos enormes como resolver el tema de agua de la capital a finales del mes de febrero se van a licitar dos represas una de ellas en jacaliapa y la otra en jacaliapa que alrededor de los 21 millones de metros cúbicos entre ambas eso equivale como que estuviéramos haciendo dos laureles además que fortalecer la fuente del picacho fortalecer la represa de los laureles y concepción y al final de la administración del presidente de la capital un mejor servicio digamos que nos permite tener agua todos los días pero no 24 horas sino que 4, 5, 6 horas diarias que se llevan avances y incrementar la cobertura en el sano es más y de estar que cuando llegamos el sano no necesitaba tres acoductos de los cuales logré traspasar nueve para el uso posible laboral para darle cumplimiento a la ley marco de fortalecimiento quedándome cuatro pendientes que son de la ciudad de la sede en Atlántida el de la ciudad del Progreso en Lloro el de Mapala Valle y el de la capital que se van a traspasar a finales de esta administración le damos también una mora de más de 700 millones que la defendimos por abajo de los 400 millones el insano ahora tiene un superávit todos los meses a través de 60 70 millones queda fortalecido me doy satisfecho hay muchas cosas que hacer esperamos que efectivamente se puedan ir cumpliendo de forma gradual yo paso un nuevo reto en mi vida profesional tengo ofertas en la parte de la empresa privada en la parte de la parte pública y también tengo unos planes particulares tomaré algunas decisiones en estos en este fin de semana en el tema de mi familia porque es importante consultar con la familia porque al final también uno le cita el espacio de tiempo estaremos tomando la mejor decisión pero cualquier finchera que yo me encuentre el alcalde Riafura se cuenta con mi respaldo con mi apoyo y mi agradecimiento recuerdo ingeniero queremos que usted pues no sea honesto y sincero pues con todos los capitalinos hay algo que usted le molestó alguna toma de decisiones tanto en la alcaldía o en el sana que lo hace tomar esta determinación porque bueno usted ha sido un hombre el brazo derecho podríamos decir del alcalde Riafura en su gestión como en el alcalde aquí en el distrito central no mire la relación con el alcalde está más fortalecida que nunca hay más compromiso de igual manera no hay nada que me haya molestado porque yo disfruto el trabajo lo hago con pasión creo que eso es lo que más me ha incentivado a hacerlo el alcalde Riafura es esa persona que inspira efectivamente ese compromiso es el trabajo es la responsabilidad y la dedicación no más fortalecida que nunca la relación no hay nada alguien disfrutaba lo que hacía no fue fácil tomar la decisión pero en la vida hay que tomar retos hay que tomar retos la vida es guerrero y los hombres los hombres debemos estar preparados para esos grandes retos bueno le decía porque después que no vaya a trascender otras cuestiones verdad de que bueno sabemos que por ahora usted pues ha siempre estado anuente verdad y pendiente de todo lo que ha estado haciendo en sus actividades ahora si su renuncia es irrevocable quien podría llegar al Saná que recomienda usted para darle seguimiento a estos trabajos en la alcaldía como así en el Saná bueno ya el ciudadano alcalde de la capital ya tiene algunos perfiles él les tomará las decisiones y en forma oportuna hará los anuncios de quien asumirá la dirección de infraestructura quien asumirá la dirección de ordenamiento territorial quien asumirá también lo que es el manejo de los medios de comunicación que han sido tan especiales con nosotros que nos han permitido decirle a los ciudadanos de la capital que hemos hecho que estamos haciendo y que vamos a hacer con los recursos que pagan a través de los impuestos que han confiado en el alcalde de Apura que han confiado en su corporación en ese tipo de trabajo posteriormente él hará los anuncios de igual manera en el Saná también tomará sus decisiones nada más que el Saná va a tardar un par de una semana porque es un procedimiento la renuncia es turba a la junta directiva la junta directiva él tiene que analizarla y aceptarla la misma y nosotros estaremos siempre pendientes de que cumpla el procedimiento que establece la ley pero estamos siempre para servir agradecerle a los medios de comunicación y a usted especialmente por esas fracturas que se anunció y estamos siempre para servir y es lo que hemos hecho toda la vida trabajar trabajar y se dice bueno entonces ingeniero nadie lo ha presionado es una decisión eminentemente personal y que le ha consensuado con su familia totalmente no hay ninguna presión todo en armonía muy agradecido porque se me permitió contribuir al bienestar y desarrollo de la estrategia donde nací en el sector de Comayabuela hace más de 64 años y eso me permitió efectivamente poder dar parte de mi concurso alrededor de casi 40 años de ejercicio profesional y muy contento muy agradecido con el señor alcalde por haberme depositado ese don de confianza y esperamos de la trinche de la acción en cuerpo seguir apoyando al alcalde un hombre comprometido y empoderado en este municipio bueno si es ingeniero bueno entonces a que se debe dedicar ahora el ingeniero Roberto se habla o va para alguna embajada por allá o algún consulado nada de eso o si no no hay nada de eso estoy pronto la próxima semana ustedes ya van a saber efectivamente cual es mi nuevo reto de mi vida profesional agradecerles plenamente a ustedes por ese enorme respaldo y siempre estoy a la orden bueno pues le decimos otro dirá para algún ministerio porque bueno no es por nada ha sido un hombre muy diligente ahí en la alcaldía municipal bueno gracias por esos conceptos que me comprometen nada más a seguir triplicando esfuerzos en beneficio de la gran mayoría muchas gracias ingeniero verdad porque siempre estuvo anualmente ahí al menos a nosotros verdad los medios de comunicación cuando lo buscamos siempre pues usted dijo presente para informarnos de como iban las actividades aquí en Tegucigalpa mire gente yo creo que todo funcionario está obligado a hacer la prensa porque ustedes permiten efectivamente comunicarle a los ciudadanos a los que pagan sus impuestos como están invirtiendo en ser funcionarios está obligado totalmente a tener esa apertura con la prensa así que mi agradecimiento eterno y sin agradecerle que siempre estoy a la orden muchas gracias ingeniero le deseamos éxito para en sus nuevos en sus nuevos propósitos verdad a tantos personales y profesionales muchas gracias y muchas felicidades para usted muchas gracias ingeniero ingeniero Roberto Sabla pues que ha puesto su renuncia de forma irrevocable dice como jefe de infraestructura de la alcaldía municipal de distrito central y también que era el gerente del SANA pues dice que ya terminó su ciclo pero bueno veremos entonces a ver quienes van a llenar estos espacios ahora hay que decir que hay mucho por hacer también en el SANA la construcción de estas represas también que tanto se necesita que es un problema que afrontan los capitalinos y que a medida que vamos pasando se convierte en una de las principales complicaciones para la ciudad de Tegucigalpa bien retomando nuestra agenda informativa retomemos retomando nuestra agenda informativa sobre esto de las relaciones entre Honduras e Israel pues ha generado verdad muchas reacciones después de la después de la reunión que tuvo el presidente de la república Juan Orlando Hernández con el primer ministro de Israel también el secretario de seguridad Pompeo también sobre políticas de seguridad exterior los países pues tratan de armonizar con varios países del mundo Adolfo Facucel empresario bueno empresario entre comillas dicen que las empresas de él quedaron hace mucho tiempo pero que siempre sale está vigente en los medios de comunicación se refiere siempre a este tema Juan Orlando Hernández ha tenido un gran apoyo de parte de los Estados Unidos incluso las elecciones tan cuestionadas de él fueron apoyadas por los Estados Unidos el apoyo de Estados Unidos sin embargo se basa en dos exigencias que tienen con Honduras primero el combate del narcotráfico la extradición etcétera de los narcotraficantes porque ese es un gran problema para los Estados Unidos drogas que enferman al pueblo norteamericano y el segundo requisito de Honduras es pues evitar esta inmigración ilegal que ha resultado del país por no adoptar medidas sanas de economía resulta que últimamente el gobierno de Honduras entró en problemas con los Estados Unidos es decir cuando los cachiros y otra gente que están en juicio en los juzgados de Nueva York empezaron a declarar quienes eran la gente con los cuales ellos negociaban aquí vino un shock porque Estados Unidos no sabían o no sospechaban o no tenían seguro que el narcotráfico que el narcotráfico había invadido hasta las altas esperas del gobierno de la policía y de los militares cuando sale por último de que hasta el hermano menor de don Juan Orlando Hernández es acusado de narcotraficante en gran escala tiene un shock o sea no están cumpliendo con lo que les pidió Estados Unidos de combate al narcotráfico si hay tanta gente metida en el negocio del narcotráfico que llega a las altas esferas del gobierno y no se hace nada en segundo lugar la caravana pues realmente alarmó a los Estados Unidos la realidad es que casi todos los días salen 100, 200, 300 hortureños emigrando pero esta vez se juntaron en número extraordinario y al grado que el presidente Trump engañó públicamente a don Juan Orlando Hernández diciendo que él era el responsable porque no había tomado las medidas para dictar ese gran desempleo que conduce a la inmigración bueno pues sobre este tema para concluir sobre este tema ahí tenemos a Heriberto Baquedano experto en temas internacionales Heriberto Baquedano dice que el presidente de la república Juan Orlando Hernández al pasar la embajada de Honduras a Jerusalén es un arma de doble filo uno por la amistad y otro por las inversiones que tienen con los árabes en Honduras veamos bueno la verdad que esta es una determinación que tome el gobierno de la república a criterio de que lo están haciendo las demás naciones del mundo Israel ha determinado pasar a Jerusalén en la ciudad santa por históricamente y teológicamente de acuerdo al sistema y el mundo religioso pues ha sido una ciudad donde el pueblo judío ha basado su historia no obstante esta es una forma de rutina y quien entran en conflicto es Israel con la comunidad palestina cosa que no tiene que ver el mundo externo salvo pues de que la amistad que se tiene con los Estados Unidos y se tiene con Israel desde 1948 en que es reconocido en el concierto de las naciones como un estado independiente iraní pues Honduras siempre ha estado allí de forma continua apoyándole sin embargo Israel no ha visto a Honduras como una nación fuerte como una nación determinada en que le puede interesar estratégicamente porque los judíos no se afanan en este tipo de cosas salvo que pueda ser en la venta de armas y también pues la tecnología que ellos poseen pero de interés para el pueblo hondureño no es porque no hay inversiones de ellos acá aparte de que en el derecho interno de una liposidad de los estados contemplan que si voy a abrir embajada como estado en otro estado el otro estado también debe hacer lo mismo y nombrar sendos representantes con sendos diplomas para acreditación en el ejecutivo de cada estado sin embargo Honduras está en una espada de doble filo ya que históricamente los árabes tienen perdón inversiones en Honduras y los capitales que demueven Honduras la mayoría son de capital árabe no es tanto vinieron a Honduras y se hicieron rico aquí porque era un paraíso para ellos y hoy dominan y se dan el lujo de poner presidentes y condicionarles también la funcionalidad presidencial por lo tanto en ese eje de dos cosas entre la amistad con Israel y la inversión que tienen los árabes y la amistad que tienen con ellos el gobierno de Honduras tiene que ser bien positivo bien equilibrado para no caer en beneficio de uno y en contra de otro bueno pues veremos que va a pasar en los próximos días sin embargo pues ya se avizora que muy pronto podría estar ya la embajada de Israel aquí en nuestro país bueno si tenemos relaciones con Israel problemas con los árabes lo ideal sería tener relaciones con todo el mundo pero como hay intereses a veces de promedio la capital dice aquí me ven un mensajito dice la capital de Israel es Jerusalén y punto cual es el miedo cual es el miedo nos dice un televidente debíamos de tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo pero como es posible que si tiene relaciones conmigo no puede tener con este verdad entonces hay que manejar hay que manejar bien la política internacional las relaciones internacionales deben de ser con todos los países del mundo y claro siempre que respeten nuestros derechos respetando la independencia de todos los países lamentablemente a veces algunas las potencias le quieren dar pautas a los países en desarrollo con que países deben de tener relaciones y bueno pero bueno Israel ha sido uno de los aliados muy importantes de Honduras históricamente en materia de seguridad Israel es un gran aliado de los Estados Unidos ya sabemos pero bueno veremos que va a pasar en los próximos días en una comunicación le vamos a dar aquí cabida buenos días adelante lo escuchamos buenos días adelante lo que dijo ahorita el que entrevistaron mire hola bájale un poquito el volumen a su televisor para escucharlo bien porque si no no lo escuchamos bien ah perfecto ahora si ahora lo escucho mejor el señor que entrevistaron pues él tiene toda la razón aquí se sabe que los árabes no tienen corazón pues son personas que engañan a la gente con la risa y que son sentaditos y que ya tenemos el caso del turco ese que tenemos de alcalde se ha hecho desastre que Honduras se ha apoderado de tierras que son de los capitalinos del lado sur norte este y oeste tierras que todavía no le habían entregado a los capitalinos y se ha apoderado muchas cosas este señor este señor cuando vino aquí a Honduras vino acabado pues generó el proyecto de la basura y comenzó a hacer el trago con ese pisto yo tengo una una preocupación porque este señor hace y deshace ha hecho unas calles ahí ha hecho unas retondas las hace y las vuelve a deshacer por previsar a varios empresarios como Diosa como los procesos o algo así y la embajada de Estados Unidos le regaló una entrada a la calle entonces este señor también es igualito a los demás ¿en quién podemos confiar? es un desastre en el mercado una sola familia agarra en el pueblo de Ule una sola familia agarra todas las retornas no van a pasar los buses en el centro de la calle oiga bien así es bueno respetamos su opinión uno es que es difícil quedar bien con todo el mundo aquí en Honduras para mucha gente pues la ría fura ha hecho una buena gestión porque ha hecho ha modernizado mucho con infraestructura en la cuestión de carreteras para muchos los árabes han venido a generar muchos negocios muchos negocios pero son muy agravos dicen los árabes dicen bueno es la opinión de nuestros clientes nosotros la respetamos cuando la gente tiene sus opiniones y lo hacen siempre dentro de las buenas costumbres la educación nosotros respetamos el criterio de cada quien bueno vamos a otro tema a otro tema ahora referente a como va como van las negociaciones del salario mínimo como van las negociaciones del salario mínimo para el lunes se espera que se reanuden las negociaciones las próximas negociaciones con el nuevo salario mínimo bueno tenemos una nota sobre ese tema y cuáles son las expectativas por parte de la clase trabajadora en la reunión con los empresarios y el sector gobierno si bueno el día de hoy hemos el sector trabajador sobre todo de los empleados públicos nos ha pedido una reunión hoy vamos a hablar con ellos sabemos que han estado pidiendo exigencias que tienen que ver con temas salariales vamos a escucharlos yo creo que todo trabajador tiene el derecho y así lo hemos reconocido siempre el derecho a poder solicitar lo que estime conveniente y bueno y vamos a ver en el ambiente del diálogo social que yo creo que siempre ha imperado ver qué posibilidades tenemos cómo están las finanzas hay que recordar que las finanzas públicas pues no están en su mejor apogeo pero vamos empezando el año pero yo creo que es un tiempo propicio para poder tener acercamientos y ver las preocupaciones y necesidades que tiene el sector de los trabajadores del sector público son alrededor de unos 25 mil trabajadores ¿verdad? sabemos que están pidiendo un incremento pero bueno hay que ver también qué es lo las posibilidades que tiene el estado vamos a empezar algunas pláticas con ellos ¿verdad? yo creo que siempre hemos tenido una relación muy cordial con el sector trabajador con los empleados públicos así que creo que esta vez no va a ser la diferencia pero hay que tener un poco de paciencia para ver sobre todo las capacidades una cosa es las capacidades que tenga el estado para afrontar este tipo de solicitudes ¿verdad? y ver hasta qué punto obviamente podemos tener un equilibrio con ellos sí, para el lunes vamos a retomar las negociaciones del salario mínimo también con los el sector trabajador y con el sector privado pues esto viene así como a mezclarse un poquito ¿verdad? pero efectivamente nosotros esperamos ya las partes están bastante cerca de lo que puede ser un incremento del salario mínimo pero todavía falta decidir las partes más importantes que son los porcentajes recordemos que el salario mínimo varía dependiendo del tamaño de la empresa una cosa es el tamaño una mi prime por ejemplo de 10 trabajadores no se puede comparar con una de 200 de 150 igual hay sectores que son distintos no podemos tratar igual sector agrícola que otro tipo de sectores entonces estas cosas son las que están analizando entonces aquí lo que hay que tener paciencia lo cierto es que ya ahorita en el mes de enero en los próximos días vamos a estar definiendo este tipo de cosas de temas que son trascendentales para la vida de la población de Honduras y sobre todo para nuestros trabajadores bueno sobre ese tema también que han dicho los representantes de salud también que anuncian anuncian paro de labores a partir del próximo lunes me están pidiendo exigencias salariales veamos también cuáles son las peticiones que tienen para los próximos días nosotros nos convocaron el día de ayer que vinieramos los directivos de los sindicatos de los empleados públicos referente a reajuste salarial que estamos solicitando pues en el sector de salud nosotros estamos solicitando cuatro mil empiras cuatro mil empiras y las autoridades que le dieron respuesta sobre eso no pues hasta hoy es una reunión nosotros en la reunión que hemos tenido en el sector de salud hemos solicitado cuatro mil empiras pero lo hemos tirado así a los empleados pero aquí hasta hoy venimos ¿y cuántos sindicatos van a participar? bueno todo lo del sector público solo en salud son veintiocho mil empleados veintiocho mil sí para veintiocho mil empleados estamos pidiendo cuatro mil empiras ¿y la asamblea? nosotros estamos esperando la reunión de hoy pero nosotros yo creo que mañana empezamos el lunes empezamos ya las asambleas informativas nosotros tenemos que darle mañana a la asamblea una respuesta clara clara no tenemos que inventirle no tenemos que andar por la joría tenemos que decirle la verdad de lo que se suscita aquí en la Secretaría del Trabajo bueno nosotros venimos a discutir y a negociar una propuesta de reajuste salarial y beneficios colaterales que se le planteó al gobierno a mediados del año 2018 y que hasta esta altura no hemos tenido una respuesta que venga a satisfacer ni la más mínima posibilidad de la clase trabajadora y es por lo que estamos este día creyendo que es un día muy crucial porque no haber una respuesta que venga a satisfacer las aspiraciones de la clase trabajadora nosotros mañana estaríamos abocándonos a asambleas informativas de la misma manera también podríamos estar descartando dependiendo del resultado que sostengamos en esta reunión bueno nosotros estamos exigiendo la cantidad de 4 mil empiras se puede ver una gran cantidad pero nosotros en el año 2016 salimos de un congelamiento salarial de 5 años en ese momento un economista que contratamos nos hizo un estudio en estos salarios y él concluyó que para nosotros recuperar la capacidad adquisitiva en ese tiempo debía de haberse asignado un reajuste salarial de 5 mil empiras el gobierno mediante una negociación que tuvimos bilateral logró otorgar 1.800 empiras en forma diferida en dos años 2016 y 2017 y es por eso que tomando en cuenta el antecedente nosotros estamos planteando ahorita la necesidad de recuperar la capacidad adquisitiva de nuestros salarios planteando la cantidad de 4 mil empiras bueno pues veremos que va a pasar la próxima semana a ver cuáles son los alcances por parte de los tres sectores clases representantes de la clase trabajadora gobierno y empresarios lo que si es que es urgente verdad el incremento al salario mínimo ya la gente pues no se da abasto para poder tener poder vivir de forma digna con los gastos que se requieren de mes a mes vamos a ir a una pausa comercial recuerden también hoy es viernes hoy es viernes hoy es día de reflexiones hoy es día de reflexiones cristianas ya más adelante tendremos también a la pastora Adalgiria Gómez estamos en inicio del año inicio de año inicio de metas de propósitos que usted se propone para en cada inicio de año cómo avanzar en metas y sueños será el tema del día de hoy mientras tanto vamos con estos con estos consejos de importancia para usted a mí me enseñó mi viejito que hacer las cosas bien da buenos frutos y eso les enseño ahora a mis hijos son buenas estas ferias que a la gente le gusta porque todo es recién salidito de la tierra vendemos barato y nos compran bastante nunca me imaginé que mis hierbas me las iban a comprar en Tehusigalpa en San Pedro Sula en todas las ferias del campo a la mesa fuerza alimentos con las ferias del campo a la mesa todo es más barato fresco y de la mejor calidad porque te venden los propios productores a precios que si ajusta compra directo a productores del campo y alimenta mejor a tu familia fuerza Honduras vender barato es el trato gobierno de la república todo peatón tiene el derecho de desplazarse por la ciudad sin que se atente contra su integridad mostrar respeto por el peatón es mostrar respeto por la vida y nos hace mejores seres humanos un mensaje de la dirección nacional de tránsito y el consejo nacional de seguridad vial hoy hay seguridad con esto llegan más turistas y más empresas se abren más negocios y así hay más empleo con todas las carreteras fuentes aeropuertos edificios se están abriendo más y más oportunidades para todos cuidando nuestra casa me beneficio yo mi familia y la de muchos más que cuando Honduras avanza avanzamos todos si hay inversión hay chamba para mí para vos para todos fuerza Honduras avanzas vos avanzamos todos gobierno de la república dificultades con tu tarjeta de crédito reclamos sobre tu seguro problemas con tu banco el primer paso es hacer el reclamo en tu institución financiera pero si esta no te resuelve satisfactoriamente entonces ven a la dirección de protección al usuario financiero donde encontrarás ayuda segura protégete maneja tus finanzas inteligentemente dirección de protección al usuario financiero Comisión Nacional de Bancos y Seguros hermano hondureño no te dejes engañar mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor allá está lloviendo bastante bastante y los niños todos están unos están muriendo los niños están informando contra gripe tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos es que la mera verdad es que mejor están en su país normal no hay como estar en casita como que sea frijolitos pero se los come bien tranquilo uno y quien los reciba tiene aunque sea humildemente pero no hay como estar en su casita aún es algo bastante duro porque cualquiera que le va a poner su hijo no sé cuál sería el dolor pues que uno sentiría por lo mismo por eso cuando me vuelvo a ir con mi niña porque a mí no está muy duro los unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo pero era pura mentira cuando nos fuimos para allá fue cuando ya nos tocó pésimo porque dormíamos en la calle para que entrara a México y no los dejaron nos tiraron una bomba lacrimógena murieron unos niños basta de jugar con el pueblo hondureño con mentira porque en Estados Unidos no los dejarán entrar ahora ahorro con la ahorroferia el empirica me voy a la feria para ahorrar mis frutas y verduras me voy a comprar con los precios más bajos de toda la ciudad con la ahorroferia el empirica todos vamos a ahorrar mis carnes y mariscos la leche y frijolitos los precios increíbles vamos a ahorrar con la ahorroferia el empirica todos vamos a ganar venga la ahorroferia el empirica donde encuentra todo para su hogar gobierno de la república pueblo hondureño no te dejes engañar la migración irregular lejos de permitirte cumplir tus sueños pone en riesgo tu vida y hará vivir una pesadilla a tu familia fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice en el recorrido hacia los estados unidos puedes sufrir golpes maltratos violaciones sexuales y perder lo más valioso tu vida y tu familia además no te dejarán entrar a estados unidos el coyote no es tu amigo no te dejes engañar honduras honduras está ubicada en el corazón de centroamérica y lo que hagamos desde acá nos impaga a nosotros y a todo el planeta al quemar la basura que generamos sean plásticos llantas hojas o monte estamos contaminando el aire y perjudicando la salud de nuestra familia evítelo rehusando las bolsas plásticas para guardar la basura y deposítela en el camión recolector si no pasa el tren de aseo y no tiene donde depositarla siempre es mejor separarla que quemarla por una vida mejor no queme la basura no debes quemar bueno 7 de la mañana con 15 minutos estamos en vivo a través de maya tv para honduras y el mundo a través de las diferentes redes sociales también los puede ver en internet www.mayatv estamos en todos los canales de cable a nivel nacional a veces no medimos la dimensión de la gente que nos ve pero siempre nuestro saludo para aquellos televidentes anónimos mucha gente a veces no puede llamar pero están ahí están pendientes están pendientes de nuestro noticiario que es de 6 a 8 de la mañana de lunes a viernes y los sábados estamos de 10 a 11 de 10 a 11 de la mañana bueno los viernes les decía yo siempre es de reflexión para hablar de la palabra de Dios para acordarnos verdad que sin Dios pues usted no puede lograr es más difícil lograr sus metas cómo avanzar en metas y sueños estamos ya en el cuarto día cuarto día del año 2019 desde el año pasado no miraba a la pastora de Arjita Gómez bienvenida pastora ¿cómo está? Dios le bendiga ¿cómo la pasó? ¿qué tal las fiestas de fin de año? muy bien gracias a Dios un poquito ya pasaditas de libras con tanto tamalito rico torreja y todo pero no gracias a Dios muy bien verdad confiando en Dios que Dios está con nosotros cada día verdad y que no debemos de temer no debemos de temer siempre cuando nosotros vamos tomados de la mano de Dios nosotros no debemos de temer recordemos que siempre un año hay hay ¿cómo se llama? tristezas hay alegría pero lo importante es saber afrontar cada problema verdad que que se nos viene verdad pero confiando que estamos tomados de la mano de Dios cuando nosotros vamos tomados de la mano de Dios no debemos de temer porque Dios está con cada uno de nosotros ¿viajó o la pasó con familia por acá? fíjese que no generalmente viajo pero esta vez por cuestiones ya del Iles no pudimos viajar verdad pero pero si cuando tenemos un chancecito no debemos de que usted viaja casi todo el año creo que conoce casi todo el país verdad estamos ahorita en en varias cruzadas en varias cruzadas de guerreros por Honduras verdad es un evento muy bonito donde se ve la manifestación de Dios ya nos queda pocos departamentos entonces hemos andado en la mayoría de los departamentos nos falta la mosquitia no hemos ido a la mosquitia no hemos ido a Colón si no se no todavía no decidimos ahí que parte de Tocoa nos falta Santa Rosa de Copán el 18 de el 18 de de enero vamos a estar en Copán el 25 de enero vamos a estar en Valle Nacaume Valle Nacaume si 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 así es de bueno pues a ver que tal bueno como siempre a nuestros televidentes ahí están nuestros teléfonos verdad ahí están nuestros teléfonos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros si ustedes tienen alguna opinión o tienen que la pastora darse ahora por ustedes o comentar algún problema con mucho gusto verdad ustedes pueden comunicarse a esas líneas que están ahí en nuestra pantalla como decía la pastora pues a inicio de año hay que fijarse nuevas metas verdad nuevos propósitos como siempre le digo yo verdad hay que pedir uno primero por salud verdad que Dios nos tenga con salud libertad con esas cosas usted puede ver muchas cosas con salud y libertad que usted puede buscar un trabajo y salir adelante la pastora así es así es por ahí va el tema bueno y forjarse metas propósitos para bien de usted y su familia así es hay algo bien importante verdad que yo quiero recalcar en esta mañana licenciado Jacome es de que muchas veces nosotros a inicio de 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 año o generalmente el 31 de diciembre y los y primeros días de de enero se llenan las iglesias de 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 iglesias de ir y decir vamos para que para pues una parte pues estar con nuestra parte espiritual pero la palabra de Dios dice de que 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 nosotros generalmente siempre buscamos la felicidad siempre buscamos prosperidad y no es malo porque la palabra de Dios dice que 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 nos ha dado dice que seamos prosperado en todo así como prospera dice nuestra nuestra alma así también nuestro corazón entonces que importante es de que nosotros tengamos esa meta ese propósito de ser prósperos pero no solamente en lo material también que le pidamos a Dios cada año de ser diferente de 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 crecer espiritualmente de ser transformado de de cambiar no solamente no es malo pedir las las cosas materiales pero que que nuestro nuestro nuestras metas nuestro sueño nuestro anhelo sea ser una persona diferente si yo pues el año pasado estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios pero que sea una meta que sea una meta un sueño un anhelo que nosotros nos propongamos hay una hay una hay una palabra que dice que al que ama a Dios dice siempre será feliz entonces hay una hay una acción y hay una condición ahí que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien entonces amar a Dios entonces saber nosotros que desde el momento que nosotros estamos poniendo primeramente la mirada en Dios la consecuencia es que nosotros vamos a ser feliz no es que nos va a ir bien en todo el año va a haber problemas va a haber circunstancias pero lo importante es que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien recuerde usted cuando estaba a Moisés y le estaba diciendo a Dios tú me estás diciendo que yo guía a este pueblo le estaba diciendo a Moisés pero en qué nos vamos a diferenciar nosotros de los otros pueblos le decía Moisés entonces porque tú me estás diciendo que yo soy tu amigo le dice Moisés a Dios entonces él le dice no temas porque tu presencia irá contigo entonces él le dijo si tú no vas yo no iré que importante es que nosotros que cada meta que nos fijemos licenciado le digamos al Señor si tú no vas yo no iré porque porque vienen las consecuencias de tomar una acción de cuando nosotros no permitimos que Dios está guiando nuestro camino entonces él le estaba diciendo de qué nos diferenciaremos nosotros de qué nos vamos a diferenciar de los otros pueblos le estaba diciendo Moisés a Dios entonces él le estaba diciendo porque tu presencia irá contigo entonces qué importante es porque nosotros tenemos que saber la forma en que Dios habla muchas veces nosotros tenemos que o recurrir urgentemente cuando usted va a hacer una toma de decisiones cuando usted va a ejecutar un plan cuando usted va a ejecutar un proyecto cuando usted quiere hacer las cosas pero quiere hacer las cosas bien y quiere decirle al Señor Señor mire qué importante lo que dice Proverbios 3 5 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas no seas dice sabio en tu propia opinión quiere decir que cuando nosotros nos confiamos de Dios cuando nosotros lo reconocemos como el Dios de nuestras vidas cuando nosotros queremos ejecutar un plan por muy pequeño que sea desde el momento desde que usted se levanta licenciado Jacome y usted le dice Señor yo encomiendo este día en tus manos yo quiero que tú seas mi guía yo quiero que y entonces empieza usted desde que usted se levanta yo encomiendo que donde usted vaya a su trabajo sea un deleite porque usted le está diciendo al Señor encomiendo a ti todo lo que yo voy a hacer yo quiero que tú seas mi guío fíate dice el proverbio fíate de Jehová que está diciendo usted ha visto usted cuando alguien le dice no te fíes de esa persona entonces es porque no hay confianza no hay confianza pero Dios está diciendo fíate el proverbio está diciendo fíate de Jehová con todo tu corazón que usted tiene que confiar plenamente y reconocerlo en todos sus caminos y que importante que le está diciendo y Él enderecerá tus veredas quiere decir que en el camino usted puede encontrar obstáculos pero Dios se va a encargar de enderezar todo lo que está a su paso todo lo que está a su camino pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es encomendar es reconocer a Dios por eso dice la palabra el que ama a Dios es feliz entonces si van a haber obstáculos pero usted dice yo encomendé mi proyecto a Dios es muy importante eso licenciado son retos los obstáculos como dicen de las adversidades pues se sacan las victorias verdad así es la crisis si como decir como lograr metas como proponérselas hacer un listado de lo que usted quiere que es lo que me va a proponer este año esto quiero salir adelante como planificar esto pastora recuerda que yo me reía me reía ella con mi hija y le decía estas son mis metas del 2019 es bien importante es bien importante pero que nosotros nos llevemos a cabalidad las metas yo me reía anoche con mi hija porque dice no ya voy a voy a comenzar en el gimnasio ella va bastante al gimnasio entonces le decía yo creo yo creo que los gimnasios se llenan en enero ya después ya desistir es cierto dice entonces es perseverar alcanzar van el primer mes y ya después como que no regresan si ya nos desanimamos lo importante es persistir lo importante es perseverar por eso le decía le decía le decía Dios a Josué esfuérzate y sé valiente no temas ni desayas porque yo Jehová soy tu Dios entonces que importante es que nosotros no desistamos que si usted comienza con un proyecto si usted comienza con un plan no desista avance avance yo creo que los mejores éxitos es como dice usted de las derrotas vienen las mejores las victorias entonces y yo yo lo tomo o yo soy creo que un testimonio vivo de esos a veces en el caso de cuando Dios pone en nuestras manos un ministerio a veces hay desánimos no es muy fácil lidiar con la gente la gente de doble ánimo la gente hoy está bien la gente mañana no está bien hoy no voy a la iglesia entonces las excusas cuando las excusas cualquier excusa es buena dice cuando uno quiere no seguir entonces lo importante es que nosotros perseveremos hasta alcanzar ese sueño y que y que digo usted no esto me hace falta o esto pero que que importante es que nosotros busquemos la sabiduría de Dios porque cuando nosotros buscamos la sabiduría de Dios es ahí donde nosotros le vamos a decir al Señor Señor ayúdame no puedo ya con esto ya con esto pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros le buscamos vamos a recobrar ánimo la palabra de Dios dice venid a mí todos los que estén cargados cansados fatigados y os haré descansar entonces es ahí cuando la palabra de Dios dice que Él nos va a guiar siempre pero tenemos que tenerlo nosotros tenemos que tenerlo como siempre como guía a Él permanentemente mire que bonito lo que dice Isaías 58.3 yo le quiero dar una palabra aquí en Isaías 58.3 hay una palabra que a mí me impactó esta palabra y dice que Él es nuestro dice mire que bonito dice 58.3 dice Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y yo estaba buscando como decir usted estaba preguntando al principio de la Biblia hay diferentes versiones hay otra versión que dice Jehová te guiará siempre o sea eso quiere decir que cuando nosotros buscamos de Dios cuando nosotros lo ponemos como el Señor de nuestras vidas como el dueño de nuestras vidas hay esperanza y hay puertas claro y mire que importante que esa versión dice Jehová te guiará siempre y dice Jehová te guiará continuamente cuando nosotros buscamos de Dios porque de muchas formas licenciado Jacob Dios nos habla y nos va a hablar cuando nosotros le buscamos la palabra de Dios dice deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón entonces cuando usted le alaba en todo tiempo por eso dice Santiago si está triste dice cante alabanzas entonces si estamos en un momento de aflicción si estamos en un momento de angustia Dios está diciendo alabe cante deleítese en Jehová y Él concederá los deseos de su corazón que importante porque esto es una gran promesa si nosotros nos deleitamos si nosotros buscamos primeramente dice la palabra de Dios el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura este es otro principio esta es otra promesa que nosotros los cristianos no debemos de olvidar porque cuando nosotros estamos permanentemente cuando nosotros decidimos seguir a Jesús porque el que ama a Jesús será feliz es ahí cuando Dios dice yo continuamente voy a estar contigo y de que importante dice en las sequías saciaré tu alma en los desiertos en los desiertos ahí donde estás pasando aflicción ahí donde te dijeron hasta hoy es tu último día de trabajo pero en el desierto dice que Él saciará Él nos sustentará y que importante dice y dará vigor a tus huesos cuando ya sentimos que ya no hay fuerza cuando ya sentimos que ya no hay salida pero que importante que Dios nos está diciendo yo te voy a guiar continuamente yo voy a saciar tu alma ahí donde hay desierto ahí donde hay aflicciones yo soy el que te voy a confortar yo soy el que te voy a dar reposo yo soy el que te voy a dar te voy a dar paz yo soy el que te voy a dar esa seguridad y que importante que dice y serás como huerto de riego ¿por qué como huerto de riego? porque todo lo que usted va a tener lo que habla en 5883 5883 perdón usted va a ser como bendición para otros usted va a ser como aquella arma para animar aquel que está caído aquel que siente que ya no hay salida porque muchas veces nos sentimos así muchas veces sentimos que ya no que ya no 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 ya no hay salida pero mire que bonito lo que dice el salmo el salmo 38 yo lo quiero leer porque son 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 salmos que hay tremendas promesas mire el salmo 32 8 lo que dice te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos mire que bonito porque Dios está diciendo permanentemente Jaco me estoy viendo permanentemente yo tengo mis ojos fijados en ti no te voy a abandonar no te voy a desamparar por eso lo dice y te haré entender porque muchas veces muchas veces hay puertas que nosotros tocamos pero Dios no las abre y nosotros insistimos 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 por eso dice la palabra de Dios no seas sabio en tu propia opinión pero que pasa cuando esas puertas toca y toca y dice no me sale nada hay que seguir insistiendo o algún día se va a abrir o si no se abre esa se abre otra se abre otra la palabra de Dios la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3 8 dice yo te abriré puertas puertas que nadie puede cerrar entonces yo hablaba el otro día con una persona que vive fuera del país y me decía tengo mucho miedo ella está en Costa Rica y ella me decía mire que ay me dice como que los chicos no les gusta mucho que un centroamericano sea su jefe doctora démosle oportunidad a esta llamada que está acá en el teléfono bájale un poquito al televisor para escucharla mejor verdad la llamada bájale un poquito a su televisor buenos días adelante donde nos habla buenos días buenos días hermano bendiciones estoy escuchando el programa ahí en el canal 66 y nos estoy escuchando quiero pedir una petición por un hijo que no tengo detenido migración a Estados Unidos lo tienen en el teléfono porque él se casó allá y tiene dos hijos verdad y mire que esa mujer se metió estando con él se metió con otro hombre y él llegó a casa de esa mujer a visitarla y lo había ahí con la otra con esa mujer pues con la mujer que se casó él y ahí todo se volvió con el hombre y ella pidió la policía que se lo llevaron y yo le pidió la liberación y por eso yo le pido oración eso lo dio es que eso era un milagro y él él se ha perdonado si es la voluntad de Dios él va a regresar acá tiene ocho años de haberse ido y de tarde él está preso él está preso hace cuantos años ah no tiene ahorita mañana va a tener quince días a quince días hace poco él tuvo el problema pero yo sé que Dios va a dar una salida para él claro y después ahora es el milagro él va a guardar la entrada y la salida de mi hijo aquí la pastora va a orar por él ¿verdad? bueno está bien hay oro por él para que Dios haga su milagro que sea suelto él en el nombre de Jesús así es bueno muchas gracias muchas gracias bueno pues hermanos hay oro por mi hijo bueno bueno tenemos otra comunicación aquí no se lo cortó bueno se cortó mire el hijo mire que está preso allá que triste para una madre ¿verdad? mire yo hay algo que yo he aprendido Jacome es a depender totalmente de Dios ¿verdad? igual he tocado muchas puertas puertas se me han cerrado y puertas que Dios las abre ¿pero por qué? porque cuando nosotros le hemos pedido a Dios de corazón cuando nosotros le hemos dicho a Dios Señor abrenos esta puerta y hay puertas es algo impresionante que hay puertas que sin que usted le pida a Dios y que hay un anhelo en su corazón Dios se las va a abrir yo recuerdo que yo le decía a esa persona mire Dios le llevó a ese lugar y Dios le abrió esa puerta es que a veces yo me he dado cuenta que a veces hay gente que uno dice no me tengo expectativas con él y no a veces el que menos espera uno le ayuda a veces ya me ha pasado a veces el que menos uno piensa que le puede sacar adelante de un problema lo saca adelante y son puertas como usted dice que se abren y son puertas que se van a abrir pero usted no debe descartar ninguna y cuando también una se le cierra también lo importante es cuando Dios va delante de nosotros por eso Moisés le decía en que me voy a diferenciar de los otros pueblos en que yo me voy a diferenciar del que no tiene a Dios su corazón que el que el que el que no tiene a Dios en su corazón y está tocando puertas y no se le abrió entonces ahí viene la frustración ahí viene la depresión ahí viene pero cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios cuando nosotros le reconocemos en todos nuestros caminos nosotros tenemos que saber si no se abrió esa puerta Dios sabe por qué no se abrió de repente yo no iba a poder manejar la situación verdad pero cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios y que de repente no es que esa puerta tal vez no se abrió no es el tiempo dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo aquí bajo el cielo y aquí en la tierra entonces todo tiene su tiempo todo tiene su hora entonces qué importante es reconocer que tenemos ese Dios ese Dios que guía ese Dios que nos hace entrar en reposo ese Dios que nos da esa seguridad ese Dios que nos da esa certeza que no debemos de temer todos los años todos los años pasa lo mismo y decimos esperamos el nuevo año y qué va a suceder esa es como como el temor qué va qué va a suceder porque estamos entrando en un nuevo ciclo estamos entrando en una nueva temporada ya Dios nos dio la oportunidad de pasar el 2018 pero entramos al 2019 pero que ese 31 al entrar usted al primero de enero bien tenemos otra comunicación buenos días de dónde nos llama San Marcos aquí la escuchamos adelante saludos para Dargicia soy Josefa Escalón y quiero que ore por mi hijo Amerelio Escalón amén bendecimos San Marcos somos cerca de San Marcos un pueblo muy bonito San Marcos de Ocotepeque verdad no debemos de temer hermana Dios está con cada uno de nosotros cuando nosotros reconocemos a Dios que Él es nuestro Dios que Él es nuestro Pastor Él nos va a guiar continuamente Él nos va a dar fuerza para superar cada prueba Él nos va a guiar para seguir adelante así de que no debemos de temer dice la palabra de Dios que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre que importante cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios no debemos de temer lo que va a ser el hombre porque nuestra mirada nuestra fe está puesta en Dios y cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Dios no debemos de temer cualquier cosa que nos acontezca porque Dios es el centro de nuestras vidas amén así es que bendecimos su vida bendecimos su hijo verdad y declaramos que cuando nosotros estamos día a día Dios se encargar de suplir dice la palabra de Dios que Él es un sol de justicia y cuando Dios es un sol de justicia Él vela por sus hijos no vas a quedar avergonzado Dios te bendiga bueno gracias gracias de San Marcos de Ocotepeque de Ocotepeque miran el programa allá miren Ocotepeque no conozco cuando usted quiera allá hay atolchuco ticuquitos ni ha comido todas esas cosas verdad ¿cuántas horas están aquí? bueno depende si va en carro particular y usted va parando prácticamente todo el día de camino pero vale la pena disfrutar yo me voy por aquí por Santa estaba por la esperanza por ahí más cerca ahora dicen hay buena carretera por ahora hay buena carretera por ahí más cerca ahora mucha gente viaja por ahí San Marcos Ocotepeque así es y Guatemala y Guatemala y Guatemala muy bonito San Marcos la gente es bien caritativa la gente es bien es bien bien campechana hospitalaria hospitalaria esa es la palabra correcta así es así es así es que que importante es cuando nosotros Dios nos dice esta es la voluntad ¿verdad? ¿cuántas metas debe fijarse la gente? unas cuatro cinco o sea la más importante recuerde que recuerde que hay metas a largo plazo recuerde que hay metas a corto plazo las metas a corto plazo hablamos de las metas espirituales las materiales y todo eso sí no es malo ¿verdad? no es malo llega un punto uno que cuando ya está en Dios cuando ya uno reconoce a Dios en nuestros caminos ya la añadidura lo demás es añadidura lo demás es una bendición lo importante es que usted viva cada momento las cosas que usted tiene que aprender a valorar a ser mejor con sus hijos es una meta que usted se debe fijar no solamente lo material sino que qué de malo hice yo el año pasado discutimos mucho que tengo que mejorar que tengo que mejorar con mis hijos con mi familia cómo yo debo de crecer que se fije que nos fijemos metas de yo recuerdo que escuchaba el otro día una persona yo no me congrego porque yo siempre busco a Dios en todos lados está Dios entonces sí Dios está en todos lados pero usted cómo va a crecer la palabra de Dios debe ser el alimento dice la palabra de Dios puede hablar con Dios en cualquier lugar pero cuál es la ventaja de congregarse de congregarse es porque usted va a aprender la palabra de Dios sí claro usted dice Dios está en todas partes y Dios le escucha donde usted en el carro en el cuarto aquí en el trabajo Dios le va a escuchar porque Dios está en todas partes pero lo importante es que la palabra de Dios el hecho de que usted se congregue es ahí donde usted va a aprender yo recuerdo compartir exacto la coinonía ya usted llega un momento que cuando ya Dios le va transformando ya Dios le va cambiando hay cosas que las cosas que usted hacía en el mundo en el mundo llega un momento de que usted eso ya ya no le va a hacer falta porque usted está viendo un crecimiento usted no puede ser el mismo si usted se está congregando si usted se está discipulando si usted está congregándose constantemente ya no va a ser el mismo por eso dice la palabra de Dios que es enviada con un propósito y es para que sea prosperada ¿por qué prosperada? para que prosperen su corazón para que usted pueda ver un cambio tengo un mensajito aquí dice hola bendiciones un saludo para toda mi familia y pido oración pido oración para que este año 2019 sea de muchas bendiciones soy Katie Katie saludos Katie tal vez nos manda nos manda decir a donde nos mira ¿verdad? ajá así donde nos está viendo Katie así es que bendiciones para ella y toda su familia ¿verdad? así es y a través de que sistema de carga nos miren en qué parte de Honduras Katie va que importante ¿verdad? que importante sí entonces eso es las metas que nosotros nos debemos de fijar de fijar metas metas a largo plazo metas a corto plazo metas por ejemplo a largo plazo podría ser no sé una compra de una casa que muchos dirán ya no puedo pero que nosotros nos fijemos esas metas metas a largo plazo puede ser yo voy a iniciar con esto y lo voy a hacer pronto voy a perseverar hay muchas cosas que nosotros nos debemos de fijar ¿verdad? cosas como prepararse voy a sacar una carrera una maestría exacto y la perseverancia la perseverancia por eso dice ahí en Josué 1.9 cuando llegó Dios y le dijo a Josué que ya Moisés ya había muerto y le dijo levántate entonces le está diciendo acciona porque la palabra tiene que ir las metas tienen que ir tienen que ir aliadas con una con una acción y con una condición recordando que Dios es el centro de nuestras vidas y cuando nosotros decidimos accionar cuando nosotros decidimos levantarnos es ahí donde nosotros podemos ver el fruto es ahí donde nosotros podemos ver éxito yo siempre he dicho yo siempre soy de las personas que siempre me fijo en metas cada año la perseverancia la perseverancia hoy necesitamos hacer esto hoy necesitamos ver la forma como Dios nos va a hacer crecer en las metas tengo otra comunicación buenos días ¿de dónde nos habla? yo lo estoy llamando aquí de Colón Colón sí quiero llamar gracias porque mi hija quiere viajar para España para España quiere viajar su hija sí bajale el volumen a su televisor un poquito para escucharlo mejor un poquito sí bueno allí se va ahora está perfecto sí entonces mire ella llama Jenny Jacqueline Pavón Jacqueline Jacqueline Pavón Jenny Jacqueline Pavón ella ella tiene ya esa meta de viajar a España sí quiere viajar a España y le pido a la pastora y que abro por ella a ver si lo logre bueno lo importante hermano es poner como le digo perfecto aquí va a hablar la pastora ¿verdad? esa es la su petición está bueno perfecto bueno perfecto el padre pues pide por su hija que va a emprender una es una meta buscar mejores derroteros así es a España a la madre patria de España yo siempre he dicho que Dios cuando nosotros confiamos en Dios Dios va a abrir puertas licenciado Jacomet es impresionante como Dios abre puertas es impresionante la palabra de Dios dice que no le buscamos a él sino que a nosotros nosotros no le buscamos a él sino que él nos buscó a nosotros primero y que todos estamos destinados con un propósito ¿verdad? a veces yo me sorprendo hoy en mañana estaba viendo una noticia de una niña que dejaron abandonada no sé si vio la noticia y digo yo que que impresionante noticia ¿verdad? que reconozcamos ¿verdad? que nosotros fuimos diseñados con un propósito todos tenemos un propósito aquí en la tierra entonces lo que nosotros tenemos es ejecutar ese plan estamos bajo el propósito de Dios estamos bajo el plan de Dios dice la palabra que desde antes que nosotros fuésemos concebidos él ya nos nos conocía entonces todos tenemos un propósito en la tierra le decíamos verdad que Dios la ilumina verdad que en ese viaje así es como le digo confiemos primeramente Dios Dios que si Dios Dios ya tiene destinado ese viaje Dios ya lo sabe verdad sino que depositarnos en las manos de Dios soy de la colonia 2 de mayo se refiere a Heidi a Heidi la que nos había escrito no Katie perdón Katie soy de la colonia 2 de mayo mi familia de la mi familia dice de la Iván Betancur es una colonia y una oración para mi hermana que está embarazada y en este mes de enero va a tener su bebé que Dios sea el médico que ella prefiere que lindo que lindo bueno declaramos verdad de que Dios es el médico por excelencia y cuando nosotros ponemos todo en manos de Dios todo va a salir bien verdad estamos bajo la voluntad de Dios y declaramos pues que ángeles se activan alrededor de ella para que todo sea un alumbramiento normal verdad bueno importante que la gente verdad se atreva a veces la gente tiene algún problema pero bueno compartirlo verdad con la gente más de confianza y el primero es Dios verdad así es es decir con usted tiene un problema pero a veces nos quedamos ahí y lamentable pastora cuando muchas personas se quitan la vida que no ven ninguna salida ninguna puerta si no llaman a acudir a alguien verdad alguien que lo oriente va para todo hay salida para todo hay una salida verdad si es lamentable cuando escuchamos esas noticias pero en Dios hay una salida cuando nosotros buscamos no debemos de temer la palabra de Dios dice que no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos soportar a veces no es fácil porque a veces dice uno esta persona porque no está en mis zapatos entonces no es eso sino que lo que nosotros tenemos que hacer es sacar ahí fuerzas ahí de las problemas todos tienen uno más que otro a veces la gente que mira también si esa gente es feliz pero no sabe por dentro los problemas que tiene los padres que tal vez lo sabe enfrentar y conllevarlo pero mucha gente a veces de repente usted tiene menos problemas que esa persona así es a veces por eso lo estaba diciendo yo en Santiago que si alguno dice está afligido que cante alabanza entonces porque cuando uno canta cuando uno le dice al Señor porque esa es lo que la palabra lo que Dios mira el sacrificio el sacrificio es cuando usted está alabando al Señor cuando usted le está diciendo al Señor Señor imagínese usted que empiece a cantar alabanzas extraordinarias y cuando usted está pasando por una situación difícil cuando usted está pasando una etapa de luto cuando usted está pasando una etapa donde está viendo que sus hijos no tienen que comer pero la palabra de Dios dice si Dios a mí me está diciendo que cuando estoy afligida yo cante alabanza si Dios a mí me está diciendo deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón imagínese que deleitarse en un tiempo de tristeza o que usted esté pasando una angustia y yo le venga a decir a usted cante alabanza deleítese en Jehová entonces usted va a decir pero esta persona está loca pero la palabra de Dios me está diciendo que yo alabe que yo me deleite en la palabra de Dios que yo tome la palabra de Dios como promesa Dios a mí me ha dicho que no me va a dejar que no me va a desamparar que Él es mi guía así como Moisés le estaba diciendo en que yo me voy a diferenciar de los otros pueblos y entonces le dijo Dios te vas a diferenciar en que mi presencia va contigo que importante es que nos vamos a diferenciar porque Dios los estaba llevando a la tierra que fluía leche y miel y le dice pero si tú no eres mi guía tú me estás diciendo que yo soy tu amigo y Él le dijo si yo soy tu amigo entonces que pongamos a Jesús como nuestro amigo y que le digamos Jesús yo quiero que tú vayas conmigo y le suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor de Jesucristo que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes sino que se mantengan unidos en un mismo pensar en un mismo propósito este es un versículo de Corintios de Corintios importante pastora que le pidamos al pueblo hondureño de que de que salgamos adelante que nos unamos que dejemos el odio el rencor en un país que ha estado polarizado y que nos ha polarizado este país los políticos y al final ellos comen el mismo plato miren y nosotros los hondureños allá los hondureñitos peleándonos con odio con rencor y ellos verdad se invitan entre ellos mismos entre las familias hay un cumpleaños no lo invitan a usted allá no es entre los mismos políticos que se invitan verdad y que que nos quitemos ese odio y que que nos digamos nosotros que voy a hacer yo por mi mismo y por honduras el cambio tiene que empezar cual va a ser por uno mismo el cambio tiene que ser primeramente quitando el odio dejando que Dios trabaje porque igual Dios Dios se va a encargar de todo pues la palabra de Dios es clara la palabra lo dice verdad que Dios yo siempre he dicho Dios tiene fijado sus ojos sobre Honduras entonces yo siempre he creído cuando yo me pongo a ver otras culturas y que como viven y digo gracias Señor Jesús por haber me permitido vivir en este país que hay luchas que hay pruebas siempre la van a ver en cualquier lado donde usted viva siempre la van a ver pero que empecemos nosotros por ver nuestro cambio por sanear nuestro corazón por quitar todo aquella altivez aquel orgullo por quitar aquel odio como dice usted entre los mismos hermanos somos hondureños que empecemos a hacer el cambio entre nosotros mismos que seamos un equipo que protestemos pero que esas protestas sean pasivas que esas protestas sean de hacer conciencia a nuestras autoridades superiores que esas protestas sean para para hacer que esas personas que nos gobiernan puedan cambiar el corazón al mismo hondureño al helado exacto no dejarlo crecer si porque recuerde vaya cuando hay esas cosas de que destruyen bienes y todo eso ahí es donde hay gente que también está llevando pan a sus casas a sus hijos entonces que miremos eso pues y que que la protesta sea una protesta pacífica que reclamemos pero que reclamemos para hacerle conciencia a las personas que nos gobiernan verdad ya no estoy dando el tiempo pastora yo creo que por el tiempo sería bueno que usted pueda comandar una oración para que este año 2019 pues sea un año de mucha prosperidad bendiciones y salud para este pueblo hondureño y que ilumine nuestras autoridades para que hondureño crezca somos un país rico verdad así es porque las malas decisiones de los políticos a quienes afectan es a los pueblos acarre al pueblo al pueblo no a los políticos ellos tienen su vida ya hecha que los iluminen en tomar las mejores decisiones como usted decía que cada hondureño ponga de su parte verdad el cambio debe comenzar por uno mismo para salir adelante así es podemos cerrar con una oración pastora así es de que siempre la mirada puesta en Dios verdad yo si creo que que va a haber un cambio en Honduras yo si creo pero que tenemos que hacer primeramente es buscar el rostro del Señor por eso dice la palabra de Dios si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscare mi rostro entonces dice yo iré desde los cielos perdonare sus pecados y sanare su tierra entonces yo si creo que lo primero clama el justo dice y Jehová escucha dice la palabra de Dios entonces cuando nosotros decidamos verdad decidamos nosotros primeramente sanar nuestro corazón cuando nosotros decidamos quitar ese odio pero cuando nosotros de corazón clamamos al Señor nosotros tenemos que estar expectantes que Dios va a perdonar nuestros pecados porque como pueblo nosotros tenemos que pedir perdón y dice que Él va a perdonar nuestros pecados y Él va a sanar la tierra que es sanar sanar es traer prosperidad sanar es traer fuentes de empleo sanear sanar es que Dios va a sanar nuestra tierra y yo si creo que Honduras es el tiempo de que ya Dios ya dice es el tiempo de que yo la voy a levantar así es que declaramos que lo mejor está por venir para Honduras que este es el tiempo 2019 es el tiempo de los renuevos es el tiempo donde vamos a ver frutos y cosechas en el nombre de Jesús amén y amén cerramos pastor allá verdad cerramos bueno y usted siempre se congrega en iglesia la gente ministerio de Dios ministerio Dios sin fronteras queda kilómetro kilómetro tres salida Dalí mi teléfono es 97 20 25 15 verdad yo siempre he dicho que después del Señor Jesucristo usted es la persona más importante en nuestra congregación verdad bien gracias verdad por su fiel sintonía y aquellos televidentes anónimos verdad que no llaman porque a veces pues no tienen las condiciones pero les deseamos muchas bendiciones mucha salud bueno que Dios les dé salud que les dé trabajo así es a ellos y toda su familia por hoy ha sido todo mañana recuerden estamos los días de semana estamos de 6 a 8 de la mañana de lunes a viernes y los sábados de 10 a 11 con el resumen más importante de las noticias que acontecen en el mundo en Honduras y el mundo nos vamos al nombre de todo el equipo de producción de su noticiero La Verdad Desnudo Henry Jacob les dice buenos días con permiso que pasen feliz fin de semana amén Restaurante Asados El Gordo Toncontín la mejor carne asada de Honduras ven con tu familia y amigos y disfruta de las ricas parriadas cortes de la casa chuleta tajo de cerdo de res y de pollo plato mixto anafre cortes especiales filete de pollo lomo de pollo de res costilla de cerdo conócenos en Facebook